Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar acá de nuevo. Hasta el presente, los puertorriqueños y las puertorriqueñas hemos expresado, tanto a nivel individual como a través de las distintas organizaciones de la sociedad civil, nuestra posición sobre las distintas medidas del gobierno y de la Junta de Control Fiscal Dictatorial para atender la crisis del pueblo puertorriqueño. Y así, los representantes de la dictadura y sus ayudantes en el gobierno complacen a unos en detrimento de otros, se reúnen con unos grupos en detrimento de otros, pero al final representan intereses ajenos a todos nosotros, a unos y a otros. Ante esa realidad, consideramos que es momento de que quienes no sirven en justicia al polo de Puerto Rico reciban la presión más organizada, mejor organizada. Y el colectivo nacional Todos Somos Pueblo ha venido articulando, como ya se ha mencionado desde junio del 2015, esos esfuerzos de presión social, moral, liberadora y una respuesta comunitaria de conjunto con mucha firmeza. Y estamos aquí para continuar ejerciendo esa tarea y al mismo tiempo exhortar a otras organizaciones y a otras personas del país a que se unan a este esfuerzo amplio que venimos desarrollando hace dos años. Esta gestión es urgente y muy necesaria porque la Junta de Control Fiscal Dictatorial, el Ejecutivo y la Legislatura tienen que recibir el más firme rechazo a su estilo de ser sellos de goma de los bonistas y de Wall Street y la exigencia de que tienen que reenfocar su gestión hacia mejores intereses para el bien común del pueblo de Puerto Rico. Hoy venimos aquí para anunciar y denunciar. Anunciamos tres esfuerzos principalísimos. Primero, una vigilia nacional, todos somos pueblo. El próximo jueves damos inicio a un ciclo de vigilias que no terminarán hasta que la situación crítica del país se enderece. El próximo jueves damos inicio con la vigilia nacional en tres regiones a nivel simultáneo en la isla. Ponce, región sur, en la Plaza de Ponce. Barranquitas, región central, en la Plaza Pública de Barranquitas. Y en Río Piedras, la región norte, la Plaza de Río Piedras. En cada lugar se estará analizando un tema central y otros temas que han sido previamente escogidos, identificados por líderes de cada región de la isla que hemos mencionado. Los temas que fueron escogidos resulta que en este momento entendemos que necesitan de mayor urgencia, reflexión crítica y compromiso conjunto. Segundo, hemos iniciado los esfuerzos con expertos en ciencias de la conducta para una red de apoyo transdisciplinario, transdisciplinario, reconociendo que esta crisis nacional fiscal que estamos viviendo es muy aguda. Hemos iniciado la coordinación de ese proyecto de red de apoyo transdisciplinario a manera preventiva y comunitaria para lidiar con el impacto de la crisis fiscal en la salud mental del pueblo puertorriqueño, de nuestra gente. Esta gestión se realiza a través de una comisión coordinadora e integrada con psicólogos, trabajadores sociales, consejeros pastorales y otros especialistas del área de las ciencias de la conducta, como ya he mencionado. Estamos elaborando un plan estratégico en esa comisión en el que iniciaremos talleres de prevención para presentarnos a las comunidades entre obreros y obreras el próximo mes de agosto. Y el tercer esfuerzo es la promoción de proyectos de sustentabilidad y sostenibilidad. Además, somos conscientes de la dureza que encarna la situación de pobreza a la que nos enfrentamos con los ajustes que realiza el gobierno y la Junta Dictatorial. Es por eso que adelantamos sobre la necesidad de aprender a producir en Puerto Rico para sobrevivir ante esta crisis que cada día se agudiza y advertimos una crisis alimentaria. Estamos en diálogo y elaboración de proyectos, identificación de distintos esfuerzos para fomentar el cooperativismo en las comunidades y canalizar esfuerzos para la sustentabilidad y la sostenibilidad en Puerto Rico. Dicho eso, a mí me interesaría entonces que los compañeros y las compañeras de distintas organizaciones que están en la mesa de coordinación, primero, de la Vigilia Nacional, Todos Somos Pueblos, que básicamente le están coordinando con las distintas áreas regionales del país, el compañero Ricardo Santos y el compañero Saúl González. Luego, los compañeros psicólogos Ángel Comas y Francisco Rivera hablarán un poco sobre la situación de la red de apoyo transdisciplinario y sobre el proyecto de sustentabilidad y sostenibilidad va a estar con nosotros, va a mencionar unos detalles del proceso que llevamos el compañero Jesús Aranda de la Liga de Cooperativas y la compañera Virgen del proyecto que se desarrolla en la compañera Morales. Así es que los veo con Ricardo y Saúl.